Hola, bienvenidos a Gear Anxiety, aquí a través de La Bestia Radio. Hoy tenemos un especial de Fender, porque está de estreno la Player 2, y tenemos además de invitado, tenemos un invitado muy especial, a Carlos López, de Fender México, Business Development Manager, ¿verdad? Fender México, bienvenido, Carlos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, no, súper bien, súper bien. Muy contento de por fin se nos hizo platicar de... Sí, finalmente, qué chido, gracias por tomarte el tiempo de venir aquí a Gear Anxiety, creo que todos tenemos muchas dudas para ti, mucho que platicar. Siento que esta nueva serie de Fender está teniendo bastante ruido, bastante éxito, hay mucha gente que está preguntando, y pues bueno, bienvenidos a todos los que ya están aquí en el Twitch, Sebas del Bosque, BananaFoods dice Olana, Ángel Robles dice Olana, ya listos para la clase de hoy, perfecto, pues va a ser una muy, muy buena clase, ¿eh? Ale Alien también está por aquí, Porta dice Oli, Ale Stars dice Fender Rules. Así es, recuerden que no tengo mis aplausos, no están disponibles, pero imagínenselos en sus cabezas. Gracias, Pablito. Hola, Olana dice Peligroso Punk. Y bueno, abrimos con esta rola de Wisp, que la verdad es muy bonita, me encantó el EP, vayan a escucharlo, y creo que viene al corona, no sé, pero la verdad está muy padre. La primera rola se llamó Your Face de Wisp, ahorita se las pongo aquí en el chat. Y pues bueno, vamos a comenzar a platicar. Carlos traje también además la hermosísima Jazzmaster, de la Player 2, que está increíble, ahorita vamos a ver a detalle, la vamos a conectar, además traje la Toonmaster para conectarla. Y sí, pero vamos a pasar primero, antes de entrarle al 100 a platicar sobre esta serie 2, vamos a platicar un poquito de ti, Carlos, platícame un poquito sobre cuánto tiempo llevas en Fender y cuál es tu papel en Fender. Sí, claro. Mira, yo llevo trabajando en Fender ya seis años. Ok. Fender en México tiene vendiendo directo aproximadamente 15. Antes de eso siempre fue por medio de distribuidores, entonces no existía como tal una oficina, digamos, de Fender. Entonces, desde hace 15 años se empezó a vender de esta forma, yo llevo seis años ya aquí, y soy responsable de las ventas de una parte de México. Ok. Así como estamos divididos, básicamente tenemos un equipo de ventas para México y nos dividimos un compañero para el norte y yo veo el sur. Entonces, mi función básica es eso, que los productos de Fender lleguen a nuestros distribuidores y que ellos los puedan vender a todos los músicos que buscan las guitarras. Entonces, eso, pues sí, conlleva un buen de cosas. Es una compañía que ha evolucionado mucho pensando en los músicos y creo que eso es lo padre. Al final, ahora, también nos toca hacer un poco de todo. O sea, porque es un equipo muy pequeño el de México, pero eso sí, tenemos todo el soporte de Estados Unidos. Pero al final hay cosas que tenemos que hacer de otro tipo y pues siempre estamos ahí intentando hacerlas, inventando buscar cosas nuevas, etcétera. Entonces, básicamente es eso. O sea, mi rol fundamentalmente está en ventas, pero al final puedo venir aquí y platicar un poco de las guitarras. Claro, claro, y seguirle dando, pues, ¿no? O sea, seguir hablando de la marca, ¿no? Y expandiendo un poco la audiencia. Algo que me gusta mucho de Fender es que siempre le tiran también a apoyar músicos emergentes, ¿no? Siempre veo que están apoyando bandas nuevas, bandas alternativas y agarran a un público muy joven, que eso es muy importante. Entonces, eso se me hace algo como muy chido. En México, ¿ustedes también como que ven un poco de esa parte? Totalmente. Y todo viene de la... Viene desde Leo Fender, la verdad. O sea, él tenía cierta misión y visión cuando creó las guitarras. Y una de estas, o sea, nosotros la vemos todo el tiempo que trabajamos, es que seamos capaces de acompañar a los artistas en todas sus etapas. O sea, eso lo pensamos todo el tiempo. Porque sabemos que quien empieza a tocar es un instrumento difícil aprender la guitarra, le tienes que echar muchas ganas, pero una vez que te encuentras y te gusta, te vas a quedar toda la vida. Y ese transcurso de tu vida también se transforma en las guitarras que puedes ir teniendo. Claro. Y Fender busca eso, que te acompañe todo el tiempo. No necesitas ser un músico profesional, pero a lo mejor desde muy joven empezaste a tocar con una guitarra mini y hoy que ya eres más grande, pues puedes tocar con otra, con esta como Play of the 2. Claro, claro. Porque en ese momento es la que te más te acomode. Claro. Entonces, eso pasa en todo el mundo, porque esa es una de las misiones que tiene Fender al final, de acompañar a los artistas siempre. Ok. Claro, eso me gustó mucho. Justo hemos estado viendo, haciendo programas como por modelos y estuvimos platicando de la Duosonic, de la Mustang, que fueron guitarras como pensadas en estudiantes, que justo veían como la Telecaster gigante y súper pesada por un niño. Y dije, wow, qué padre, porque realmente, pues sí, cuando realmente necesitas ese apoyo es de chico, necesitas algo que te acomode. Y yo lo veo con mis clases, tengo alumnitos chiquitos con la guitarra rota que digo, no. Y ya, se les pasa el interés, a lo mejor luego regresa, pero creo que eso es algo muy, muy padre. Sí, 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 sin duda. Y creo que además en el tiempo, o sea, eso sí ha venido, pues intentamos cambiar y adaptarnos. O sea, siempre trataremos de estar con los músicos, pero como te digo, al final es desde que eres niño. O sea, no necesitas ser profesional. Esta guitarra, por ejemplo, puede ser la primera guitarra de alguien y de alguien como tú que la usa para tocar en vivo. Entonces, ese es nuestro objetivo al final, que pueda cubrir toda esa gama de necesidades que tú tienes cuando quieres tocar un instrumento. Claro, me encanta. Pues muchísimos aplausos, la verdad, para Fender y toda la carrera que lleva Fender. Y bueno, vamos a platicar un poco ahora de estas series. Tengo entendido, la Player 1 es del 2018. Así es. Entonces, finalmente llega esta Player 2. ¿Qué fue lo que hizo que quisieran sacar una Player mejorada? Mira, igual me voy un poquito antes de la Player 1. Sí, sí, sí. Player 1 surge, justo como dijiste, en 2018. Antes de esta serie, la guitarra que sustituyó era la serie estándar, que estaba hecha igual en México. Esa guitarra duró muchísimos años y fue muy exitosa. Y muchos músicos la tienen y le sigue funcionando. Porque además, acuérdate que estas guitarras tienen la posibilidad de que si las quieres mejorar o cambiarlas cosas, pues te dan la posibilidad. Entonces, puedes tú meterle otras pastillas o lo que sea. En el 2018, cuando llega Player 1, sí es un cambio bastante importante, porque las mejoras que trae son muchas. La más importante, yo creo, es las pastillas cambiaron. Las pastillas en la serie estándar eran de un imán de cerámica y ahí cambiamos al álmico. El álmico en diferentes combinaciones de magnetos, digamos, 2, 3, 5. Ese fue uno de los puntos más importantes, pero muchas cosas más cambiaron. Se le puso un traste más, se le puso el loguito de Fender, los puentes cambiaron. Y también algo que cambió, que después nos lo reclamaron un poco, fue que el Rosewood cambió a Pauferro. Entonces, la serie de Player 1 tiene esa madera en el brazo, los que son oscuros. Esta Player 2 justamente es una de las cosas que hace que regresen. Yo creo que esa empieza a detonar el cambio, aunque todas las series en Fender, desde hace, yo diría que unos 10 años, han tenido esa dinámica. Durán una parte en el tiempo, se busca que se mejoren y después sale una versión mejorada o cambia. Y eso pasa en todas las series, las hechas en Estados Unidos y en México. Sí, me gustó mucho como justo todo lo que estuve leyendo sobre lo que ofrece la Player 2. Y bueno, estaba viendo que también la Player incluye a la Jaguar, que al parecer no era parte de la Standard. El tema que la Player 2 trae en la Jaguar y en la Jazzmaster, el puente de Mustang, está muy bueno, porque es algo que también he leído mucho por la retroalimentación que dan los guitarristas, de que el puente, por ejemplo, el que viene en la Vintera, se sale mucho las cuerdas al tocar fuerte. Entonces, eso de la Mustang es algo muy chido que también me han comentado. Que si hay allá adentro del puente de la Mustang, que está muy bueno, que también la trae la Ultra. Entonces, eso está chido, que hayan como agarrado. El tema del plástico envejecido, o sea, ¿son piezas viejas o es como colores que los hicieron crema? Porque ahí leí que si era plástico envejecido. O sea, tiene un proceso al final que le da esa apariencia, pero ya tenemos como la forma de que se pueda hacer. No son piezas que tengan tanto tiempo, pero al final tienen el look. Y ese look lo tienen algunas otras guitarras. Claro. Sí, estaba leyendo también que vienen muchos colores de autos vintage que no se han usado, ¿no? Como en otras. Sí, esa historia de la pintura y los colores de los coches con Fender ha estado muy ligada todo el tiempo, desde que empezó. Pero esta lo que se buscó es buscar colores, sí, de los 50, 60 de coches que se usaron en su momento y que nunca habían estado en las guitarras. Y como te decía, mucho venía al final del gusto de Leo Fender cuando decía, cuando veía un coche, decía, eso se debe de ver padre en una guitarra. Entonces, eventualmente pasaban a estar en los modelos. Aquí fue lo mismo. O sea, se buscaron pinturas de automóviles de esa época. Entiendo que hay muchos proveedores y aún fábricas que hacen ese tipo de colores. Y al fin, eventualmente se encontraron estos. Aquí son cuatro nuevos colores que se hacen. Es un azul, un verde, un amarillo y un rojo. Ok. Cada uno tiene su nombre en particular que él tenía cuando estaban en los coches. Pero ese sí es un toque un poco vintage. Ahora, pensemos que esta guitarra no es vintage. Por eso la vintera tiene esas otras cosas diferentes. El puente vintage lo tiene la vintera porque esa sí está pensada como se hacían las guitarras en las décadas que fuera. Esta no, esta es una guitarra moderna al final. Y ahorita tiene ciertos toques vintage que eso es algo que hace ser más padre. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Creo que eso está cool. Sí me gusta justo que agarré la mejora en ciertas cosas con lo moderno y pues mantenga otras cosas vintage que le dan pues toda la onda y el tono. Y pues que haya regresado el Rosewood a esta se me hace también bastante, bastante chido. Este, dice Al Star, las Costume Shop color Pink Shell son hermosas. Es que hay muchas Costume Shop, híjole. Aquí Sebas del Bosque dice nunca he ido a la Fender Costume Shop de holocausto. Pues date una vuelta, Sebas del Bosque. ¿Qué trabajo tan cool, dice Porta, de tu chamba? Qué chido. Pues la verdad que sí, es el sueño. Es el sueño trabajar en Fender. Aquí en México, el principal donde, o sea, por ejemplo, la Player 2 la pueden conseguir en Eusica, ¿dónde la pueden ir a probar? ¿Cuál es el...? La van a poder conseguir en todas las tiendas que venden Fender. En este momento están por llegar. Ok. Pero eventualmente en la tienda que sea de su preferencia y la van a poder preguntar y qué modelo les van a llegar. Pero esta va a estar prácticamente en todas. Órale, buenísimo. Bueno, pues vayan a darse unas vueltas porque vale la pena. Vamos a pasar a otra rolita y regresamos a seguir platicando pues de Fender en general y la serie Player 2. Y esa rola es pesada de las nubes de su álbum Tormentas Malsanas que pues está de estreno. Salió el 14 de junio. Vayan a escuchar este álbum de las nubes que la verdad está muy, muy padre. Las rolas son muy buenas. Está muy bien hecho. Y bueno, shout out a las nubes por seguir haciendo rolas tan chidas. Y pues bueno, estamos aquí con Carlos López de Fender México. Vamos a seguir platicando. Bienvenidos a todos los que ya están entrando al Twitch. Banana Foods dice los colores de esta serie se ven muy cool. La Jaguar Azul se ve muy cool. Sí, la verdad es que hay unas. Yo cuando vi justo el PDF de las que van a salir y le estaba dudando. Hay una Mustang, la Mustang que es toda negra. Uf, también se me antojó mucho. Pero dije, es que voy a usar más la Jazzmaster, la neta. Dice, ah bueno, quería recordarles antes de seguir con esta plática que va a haber un pequeño giveaway a través de una dinámica de unas playeras que trajo Carlos de Fender para que no se vayan. Estén pendientes de todo lo que estamos hablando. Y además les voy a dar dos de los stickers nuevos de Gear Anxiety. Un diseño nuevo, muy bonito. Entonces, bueno, al final del programa vamos a dar las playeras de Fender con los stickers de Gear Anxiety a quien esté poniendo atención. Así que, pilas. Dice, un cigarrote palchuec. Buenas, Ana, aquí al tiro con la plática con Fender. Mi favorita son las Jazzmaster. Buenísimo, cigarrito palchuec. Las me están bien. Bueno, Jazzmaster y Stratocaster. ¿A ti cuáles te gustan más? Yo creo que yo Tele. Sí, tú eres equipo Tele. Pero después Jazzmaster. Después Jazzmaster. O sea, creo que mi favorita es Tele, pero sí creo que todo mundo, o sea, todo guitarrista eventualmente debería tener una Jazzmaster. Sí, ¿no? O sea, si da un complemento que no te dan las otras guitarras. Eso es lo que yo logro. De acuerdo. Sí, las Tele a mí también me gustan mucho. ¿Te gusta más la Tele Deluxe o la Tele normal? Normal. Totalmente. De hecho, la Deluxe, la mica se me hace rara todavía. Prefiero la sencilla con las dos pastillas. La sencilla. Sí, sí, sí. Sí, hay... Sí, a mí también. Y suenan... Bueno, depende. Yo tengo una Deluxe que la amo así, la súper, súper amo. Y me encanta justo para... Pues por las pastillas, ¿no? Por el White Range. Pero pues el tono de la normal se me hace súper bonita. Hay una... Mario tiene aquí una preciosísima vintage que pues ahorita vamos a... ¿A que la ves? Pero bueno, vamos a seguir. Al Stars dice, yo también soy... Que él también es equipo Telecaster. De hecho, la mayoría del Twitch es equipo Telecaster. Ya lo sé. Nadie me sigue la onda de Jazzmaster y Stratocaster, pero no se preocupen. Bueno, el cigarrito Palchuek sí. Y Black Mama dice, hola, una tarde, pero sin sueño. Bueno, bienvenidos, bienvenidos. Vamos a seguir platicando pues de esta serie Player 2. Me estaba platicando aquí fuera del aire, Carlos, que fuiste a ver cómo se hacían, fuiste a visitar las fábricas. Platícame un poco de esa experiencia. Sí. Algo increíble de las guitarras Player es que están hechas en México. Yo creo que eso sí es algo... Que para México, para Fender, es muy importante Fender. Y la planta, la forma como ha mejorado su calidad y sus productos es muy notable. O sea, va a cumplir 40 años casi ya. Entonces, es muy bonito ver cómo ha creado una comunidad al final en el Senada. Claro. Porque es una ciudad no muy grande. Todo mundo obliga a la Fender, le dicen como la planta. Mucha gente ha trabajado ahí. Es gente que dura trabajando muchísimos años. Cuando entras a la planta hay un mural con las fotos de los empleados desde entonces, ¿no? Entonces, creo que eso es muy padre en la construcción de instrumentos. Ahora, esta serie se hace ahí en Ensenada. De hecho, si ves, dice Made in Ensenada. Que esas son de las cositas también que van cambiando. En algún momento eran Made in México. Las guitarras americanas ahora dicen Made in Corona. No dicen Made in USA. Entonces, son cositas que van cambiando. Pero eso creo que esta se ve padre en esta guitarra. Llevan estas... Es un proceso bien padre la fabricación de las guitarras. Hay muchos colores que todavía no salen de esta serie que van a salir también en octubre. ¡Órale! Tienen otros materiales también en el cuerpo. Ahorita platicamos de ellos. Pero creo que algo que es notable de la fabricación es la gente que las ayuda. Ok. Es muy apasionada. O sea, cuando vas en la planta platicando, se emocionan y te quieren enseñar. Y te dicen qué es lo que están haciendo. Y es un proceso que pasó por muchos procesos manuales. O sea, sí hay máquinas, etcétera. Pero un montón de gente le mete mano, ¿no? Entonces, por eso son tan únicas al final cada una de las guitarras. Eso es importante porque cuando quieres tu guitarra, pues que pruebes y que eventualmente encuentres la que te gusta. Porque puede ser una player, una vintera, un squire puede ser al final. No, hay squires brutales, la verdad. Hemos probado unas que decimos, qué bruto el tono, está mejor que una como americana standard. O sea, no sé. Sí, de acuerdo. Y el proceso, pues ha ido mejorando muchísimo. Hay guitarras que se hacen ya solamente en México, que son increíbles. O sea, el año pasado sacamos, no sé si vi, que es una Strato de George Harrison, la Rocky. Ah, sí. Esa se echa en Ensenada, por ejemplo. Y el detalle que tiene es increíble. O sea, está pintada como a mano. O sea, en algún momento salió también la versión Custom Shop, la cual sí está hecha totalmente a mano. Pero esta se veía súper bien. O sea, increíble, con el estuche súper bonito. Se ve las capas de la pintura que tenía la original. Y todo eso solamente se hace en México. Ese tipo de terminados solamente se hacen en Ensenada. No se hacen en Corona. En Corona se hacen otro tipo de series. Y está la fábrica de Custom Shop. Pero esas guitarras tan específicas solamente se hacen en línea. Entonces, sí es muy importante para Fender, al final, la planta de México. Claro, ¿no? De acuerdo. Y la verdad es que sí he visto muy buenos comentarios sobre las guitarras que están saliendo de la fábrica de Ensenada. Incluso que van, pues... O sea, hay gente que ya las prefiere a otras guitarras americanas porque, pues, en teoría, tienen la reputación de ser como de... ¿Cómo dices? De más calidad o de más, no sé, más cara, ¿no? Más... Pero hay unas que dices, bueno, la verdad suena mucho mejor. Esta serie Player, yo cuando probé esta Yes Master, sí dije, órale, la verdad es que hace mucho no sentía una guitarra así como... Pues, no sé, tiene ese algo justo en el tono, en el brazo, que no había sentido con otras guitarras de una serie, pues, de más lujo, ¿no? Sí. Justamente. Ángel Robles dice, las Esquire de aniversario tienen muy buena calidad. Increíble. Pues, justo eso, Ángel Robles, justamente eso. Black Mamba dice, hola en la tarde, pero sin sueño. Bueno, bienvenido a Black Mamba, no te pierdas nuestro Super Giveaway. Y ahorita vamos también a conectar la preciosísima Yes Master y la vamos a escuchar a través de la Ton Master, que la traje, para que también lo puedan escuchar ustedes y me digan justamente lo de siempre. ¿Cuál posición les gusta más? ¿Y qué opinan? Bueno, de hecho no hemos hecho especial de Yes Master, es la única que me falta. Así que, pues, ya la estaré comparando con las otras Yes Masters y ustedes me dirán cuál les gusta más. Ya para, ese será para otra. Vamos a pasar otra rolita justamente en lo que me conecto y probamos que todo funcione bien y regresamos aquí a seguir platicando de Fender. Y bueno, eso fue Cortisol de D-Mantilla, una rolita muy chida que salió en el 2023, 31 de octubre de 2023, gran fecha para sacar rola. Y bueno, regresamos aquí a Gear Anxiety, saludos a Che Aragón. Dice Olana un poco tarde, pero llega a la clase, bienvenido, Che Aragón. Estamos hablando de la Player 2, que es la serie que es no ofender este martes apenas. Y bueno, ahorita vamos a probar un poco de esta Yes Master, para que ustedes escuchen el tono que trae y con las pastillas que trae. Que pues bueno, antes de probarla, quería preguntarle también a Carlos, el tema de las pastillas en la Yes Master y la Jaguar cambia a lo que traía la Player 1. Sí, totalmente. ¿Cómo funciona? Los modelos de Player 1 traían pastillas homeboker, de hecho las dos. Ok. Y la Jaguar lo que hacía es que sí tenía un switch que la podía partir a sencilla. Ah, o sea, tenía como el HH. Tenía la posibilidad de hacerla sencilla, pero eran pastillas dobles. Ok. Y en la Yes Master tampoco traía esta pastilla como de soap, sino traía también una pastilla homeboker doble. Órale, ok. Sí, es un cambio muchísimo, porque además el look es totalmente diferente. Las otras se veían con unas pastillas pues no normales a los modelos que tú normalmente conoces. Sí. Entonces en la Player 2, esos dos modelos cambian a sus pastillas típicas, digamos. Ok. Las dos son pastillas sencillas, la Jaguar tiene pastillas de Jaguar y esta tiene pastillas de Yes Master. Ok, y los demás modelos sí se quedan tal cual. Sí, los demás modelos están prácticamente igual. Cambian un poco las aleaciones, puede llegar a cambiar. Este, ahora las que tienen homeboker tienen un blend del álnico que antes no tenían. Ok. Y ese tipo de cosas, pero vienen igual, todas tienen álnico 5, 2 y 3 en diferentes combinaciones. Ok, buenísimo. Entonces, bueno, esa es otra cosa, otra de las características que se suma a la Player 2 para que lo anoten. También, ya hablamos también del cambio del pavoferro al rosewood y el plástico envejecido, ¿no? Este, por ejemplo, y el clavijero, la forma de afinar, estos son como tipo vintage, ¿no? Sí, nosotros le llamamos classic a ese tipo. Hay otro tipo vintage, pero el que tenía la Player 1 era el cuadradito más moderno. Ok, ok, ok. Y este sí es classic. Y todos los modelos traen el mismo. Todos lo tienen, sí, todos lo tienen. También vi que hay modelos para zurdo, lo cual también es muy lindo porque siempre hay como poquita selección, pero hay. Así que, pues, cero excusas. Vamos a ver cómo suena un poquito. Vamos a empezar en la primera posición. Esta lo estaba usando para sacar una rola de Jeff Buckley, que ya la subiré después con esta rola que suena muy lindo. Este está limpio. Digo, tiene un poquitito de gain para que, pues, tampoco sea tan limpio. Eso es un poco de el neck. Vamos a la segunda posición. Es que, a ver, el limpia, déjame hacer como algo por acá. Creo que la segunda me gusta más en limpia. Segunda posición. También la segunda está bonita en medio. Y la verdad es que me gusta también acá su sistema de tremolo porque no la desafina. Aguanta bastante bien y eso que a eso sí yo le doy bastante duro. También si te das cuenta, ese tremolo está más cerca del puente. O sea, no, las Jaguar antiguas lo tienen más pegado atrás. Eso sí también le da un poco más de justamente esa estabilidad. Justo, de más estabilidad. Eso, eso la verdad es que es un plus muy cañón. Otro punto de características que mencionamos que está chida es el puente de Mustang. Entonces, eso está bueno. Vamos a la posición del puente. Para el sugeis dicen. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que a mí la del puente es la que más me gusta. Al Starz dice, con distorsión sonaba hermoso. Bueno, decidanse, amigos. Ajá. Otra cosa que es importante es lo de los bordes. ¿Cómo lo dices, por ejemplo, ahora que lo agarras tú con él? Yo súper cómoda, la verdad, porque estoy así todo el día. Ni siquiera como que lo había pensado. Esa es una de las grandes diferencias. O sea, las guitarras muy high-end son las que tenían ese borde redondeado del brazo. Claro. Porque sí lo hace mucho más cómodo. O sea, no recuerdo si la Player Plus lo trae, pero si no, es hasta las American Pro o las Ultra, las que tienen redondeado el borde del brazo. Claro, las Ultra. Sí. Esta, la verdad, está bastante... Sí me gusta bastante. Está bastante cómodo. Lo he sentido muy bien. O sea, apenas ya la llevé al primer show en vivo en León, que además, gracias a todos los que fueron a León, ahí estuvo Luis Banch. Qué chido. Estuvo muy bueno. Y me llevé la Yes Master y la verdad estuvo bastante bien. Porque en vivo también te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Porque tocas como que entre los nervios, no estás poniendo atención. Y justo cuando tienes que tocar acá arriba es cuando más te das cuenta como de qué tan cómodo te queda como que este paso acá. Y pues me encanta que está súper accesible pues los trastes más altos. El brazo que tiene, toda esta serie se llama C Moderno. Ok. Ese brazo es un brazo delgado, con esta forma así de C muy leve, pero es el brazo que es más fácil que le acomode la mayor cantidad de gente. O sea, por eso esta serie sí tiene esa posibilidad de que lo más seguro es que si la tocas te acomode. Claro. Este, porque si tomas una, inclusive una Ultra o una American Pro, los brazos son diferentes y puede ser que no sea el de entrada el que te guste. Lo más seguro es que este te acomode por la forma que tiene. Y el radio también no es tan vintage, no es tan redondito como lo podría tener una vintera. Que este radio es el del diapasón justamente que tiene. Este tiene 9.5. Entonces, es cómodo arriba y como dices, puedes hacer un bend y no se va a aturar, no va a brincar, porque al final sí está un poco más plano que una guitarra vintage. Claro, claro, de acuerdo. Eso está muy bueno. Dice Al Stars, ese brazo es muy cómodo, probé una enéusica. Órale, muy bien. Pues sí, vayan justo a probar. Creo que está justo chido fijarse en esas cosas. Porque creo que de entrada uno se fija como, no, pues las pastillas que trae, mi circuito y luego pues al final necesitamos la comodidad de aquí arriba. Que de hecho, es interesante, o sea, viendo esta Jazzmaster, que solo trae una perilla de tono, ¿no? Porque pues no tenemos todo el circuito, el circuito dark, como dicen, de la Jazzmaster. Y me han preguntado en los videos que si siento que le hace falta. La verdad, no, o sea, yo, a mí me gusta mucho el tono, tal cual como está, y no necesitaría como el circuito y cambiarle la fase en paralelo. O sea, yo nunca he sido mucho de usar esos circuitos, las Jazzmasters y las Jaguars, incluso en vivo, como que ya le pongo un tape para atorarlos y que no se me estén moviendo. Sí, eso es muy cómodo. La verdad, y yo no he visto a alguien que en vivo esté ahí switcheándole, o sea, está cool, pero yo no siento que le haga falta a esta. O sea, yo creo que está tal cual, y que sea una perilla de tono, pues también está chido. Sí, yo creo que sí. Al final, si alguien lo quiere, hay un modelo que lo tiene, o varios modelos que lo pueden tener. Sí, todos. Entonces, esta es justamente lo que lo hace diferente, que no lo tiene y tiene esas cosas más fáciles. El puente, un poco más cerca, o sea, es una parte más modernizada al final. O sea, está pensada en los músicos un poco más modernos, que no necesitas irte a algo que tú y yo usaste mucho tiempo o que quiero usar como se tocaba hace muchos años. Sí. Es más fácil que se acomode, es más fácil que no te tengas que atorar con el switch, ese tipo de cosas. Al final, es más rápidamente te vas a acomodar a ella. Claro. Esa es la ventaja, esta serie busca eso, pero lo que te decía es que es padre, si te acomodan la puedes usar toda tu vida. Claro. O sea, no necesariamente después tienes que irte a otra guitarra. Claro, claro, sí que digas, no, necesito hacer un upgrade, ¿no? Sí, creo que esta serie está cool, justo puedes usarla desde principiante, desde que toques profesionalmente o no, o sea, como un hobby, o que realmente toques profesional y tienes una guitarra de buena calidad. Entonces, eso es la verdad, es que pues también se le aplaude mucho a esta nueva serie. Y mira, vamos a pasar otra rolita y vamos a regresar pues a dar nuestro giveaway, defender y pues invitarlos a seguir yendo a probar sus guitarras favoritas, viendo los demos, escuchando y pues bueno, vamos a pasar una rola más. Sí, que nos pregunten qué dudas tienen de esta serie y regresamos. Y bueno, esa fue Pola Quilex Kit de Proto Mártir, aquí está esa nueva Nanafus. Esa fue la canción que tocaba Proto Mártir cuando me sacaron del show, del pitchfork, ahí va Nanafus. ¿Quién te manda a crowdsurfear? No sé qué fue lo que hiciste, pero me imagino que estabas crowdsurfeando y te sacaron o algo así. Pero pues qué chido, qué chido que lo viste, la verdad yo pues no pude ir a ese festival, pero pues qué padre, qué padre, la neta. Bueno, estamos aquí en Grand Sight y en nuestro especial de Fender, les recuerdo con Carlos López de Fender México. Y trajimos, bueno Carlos trajo un par de playeras de Fender, las tienes por ahí Carlos para enseñárselas. Eso, esa está chida, me gusta, clásico Fender rojo, para los que les gusta el rojo. Y tenemos por aquí otra Fender, ajá, gris, muy chida, con su plumilla, con su bolsita. Entonces bueno, y yo les traje dos stickers de Gear Anxiety, que se van a llevar junto con sus playeras. Entonces va a haber dos ganadores, va a ser a los primeros dos que contesten. Entonces, pregunta, por lo menos mencionen dos o tres? Dos. Dos, ok. Dos de las características nuevas que mejoró player, bueno, características nuevas de player 2 que no había en la player 1. Entonces, aquí estoy pendiente del Twitch. Ah, mira, Charabon. Plástico envejecido, borde de redondeado, clavijero Classic Gear Vintage, colores vintage, chispeos. No, pues gracias por no estar en H. Aragón. Bueno, H. Aragón es nuestro primer ganador. Hay una que no ha dicho H. Aragón, tienen chance. Hay dos que no ha dicho H. Aragón, que son muy obvias, tienen chance de otro ganador. H. Aragón, tienes derecho a escoger qué playera quieres. Si la roja, mira, Sebas del Bosque dice Rosewood y Diapasón, pero el diapasón te lo ganó H. Aragón, pero sí ganó Rosewood. Ángel Robbins dice que cambiaron el Pauferro a Rosewood. Pues entonces, yo creo que Sebas del Bosque y H. Aragón son los ganadores. Escojan quién quiere la roja y quién quiere la gris. Les faltó mencionar lo del puente, amigas. Les faltó eso, pero la verdad es que H. Aragón estaba al tiro, así que felicidades H. Aragón. Vas a tener tu mondol aquí guardadito en la bestia para cuando vengas. Y bueno, Sebas del Bosque nada más quedo pendiente de ver. Sebas dice que él quiere la roja. Ok, entonces roja para Sebas del Bosque y H. Aragón la gris. Cada quien con sus respectivas stickers de Gear Anxiety. Entonces, aquí les dejamos sus paquetitos de Fender. Muchas gracias a Carlos por acompañarme aquí hoy en Gear Anxiety. Espero que haya más actividades de Fender, Gear Anxiety, la bestia. Siempre súper, súper bienvenido. Y pues muchas gracias por venirnos a platicar un poco de esta gran serie. Gracias, Carlos, dice H. Aragón. Y bueno, vamos a cerrar con una rola. Quiero aprovechar para invitarlos el 25. Va a haber una fecha gratis en el rabioso. Rifado programa, dice Sebas del Bosque. Estuvo genial. El programa dice Al Stars. Qué bueno, ya lo estaremos también compartiendo luego en redes para los que se lo perdieron y quieran más información sobre la Player 2. Así que se quedan con otra rolita en lo que ya viene Anagrama con nosotros. Y se quedan con Anagrama, se quedan con Milk. Y bueno, esto fue Gear Anxiety aquí a través de La Bestia Radio. Y nos vemos próximo jueves. Gracias, Carlos. Gracias.